Una camioneta de una veterinaria terminó volcada luego de recibir un choque de un automóvil que se dio a la fuga. Esto es en Bugambileas, justamente antes de la caseta para salir hacia López Mateos. Afortunadamente ni el conductor de esta camioneta ni el pequeño Doberman que lo acompañaba resultaron lesionados. Recomendamos circular con precaución. Para tráfico ZMG, elí Jiménez. Gracias por ver el video.